Y bueno, vamos a arrancar con la información. Arranquemos con Pablo Lail, ¿no? Y estas mentiras que supuestamente se han dicho en su juicio, ¿no? Ya hay un veredicto, ya lo sabemos, el veredicto es que es culpable. La sentencia se dará en unos cuantos días, el 26 de octubre, para ser exactos. Pero pues ahora se está comentando que hubo mentiras dentro del juicio. Y es una cosa que ya se había dicho anteriormente, que iba a estar un poco, pues que hay una nueva versión respecto a la relación que tiene con Ana Araujo, ¿no? Con su esposa. Y es que se decía desde hace meses, y de hecho hay una declaración de ella, donde se refiere a él como ex, ex, ¿no? No como la pareja actual. Entonces, hoy la revista de los martes en México dice que Pablo Lail, bueno, y su mujer, mintieron en el juicio, ya que, pues, no están juntos, al parecer. Este, ella ya, eh, ella tenía que estar ahí como testigo, pues Ana estuvo el día del suceso y su testimonio, perdón, era muy importante, sobre todo para la defensa de Pablo, ya que ella hizo hincapié en el terror psicológico que vivieron ella y sus hijos en el automóvil, cuando Juan Hernández comenzó a increparlos. Además, aunque hace unos meses tuvieron una separación, ella le dio su palabra de que no lo dejaría y lo apoyaría incondicionalmente en el juicio. Y así fue. No le falló. Le había dado su palabra y ahí estuvo, aunque en este momento ya no hay una relación sentimental. Ella mintió, ya que ella misma en junio pasado se refirió a él como su ex esposo, pero en este juicio no convenía para la imagen de Pablo decir que ya se habían separado. Por eso, Ana Araujo no dijo la verdad. Dicen que si ya estaba saliendo con un ex futbolista y ella dice y dice la la fuente anónima, como siempre de notas, porque pues esa es una característica, no de la de la revista. Dice que fue una ilusión que ella tuvo hace unos meses. Alguien que le devolvió las ganas de amar el ex futbolista, pero decidió dejar eso. Y bueno, decidió apoyar a Pablo Lyle. Dice que obviamente el veredicto cambia todo el panorama, porque si existía la remota posibilidad de una reconciliación, esto ha terminado. Porque según lo que dice la revista, Pablo Lyle está dejando libre a su mujer para que sea feliz con alguien más. Sobre todo yo creo que después de que se diga la sentencia. Pues que van a ser varios años, no? Según se dice, entre nueve y nueve y quince, no? Pero lo mínimo son nueve. Sí. Entonces son muchas. Sería muy egoísta decir espérame, no? Espérame, porque además, si ya estando todavía físicamente juntos, compartiendo el arraigo domiciliario de Pablo, hubo una separación y hubo una distancia, es normal. Imagínate nada más cuando ya no se vean, cuando ya no estén compartiendo la casa, ya no estén compartiendo la misma cama. Eso será muy difícil. Y aquí, como se ha dicho, pues hay todos perdieron la familia de del señor que murió, pues obviamente perdió a su ser amado. Se fue, pero también Ana perdió a su marido y Pablo ha perdido a su esposa. Todo parece indicar. Es una triste historia derivada de un arrebato que se transforma en tantas cosas, no? Se transforma en divorcio, se transforma en cárcel, se transforma en soledad, se transforma en tristeza, porque eso es lo que esta familia hoy por hoy está viviendo. Qué complicado, qué complicado tema y, pero aquí, bueno, pues aquí la controversia es obviamente, pues porque mintió, no? Yo digo que igual y a lo mejor en los últimos meses, a lo mejor limaron las perezas y no, y no tanto es una mentira, no? O sea, es que no mintió. En realidad no mintió, no dijo estoy enamorada de él, dijo nada más vengo a, o sea, no sé, para acompañar a mi esposo, supongo que dijo, lo cual es cierto. Todavía es. Y se dieron un beso, pues se tienen cariño, entonces está la mentira. Pues es el momento más difícil de la vida de Pablo. Fue apoyarlo porque, pues según decían, también se no le ayudaba el que dijeran, pues tuvo un problema con su esposa, entonces que es este señor bien problemático. Exactamente. Y por qué se pelearon? Hubo violencia, etcétera. Al final no le sirvió de mucho. No, pues no, no sirvió, no sirvió ni que se cortara el cabello, no sirvió ni que estuviera con la esposa, porque al final de cuentas lo hecho, el acto. El video es demasiado contundente. Es lo que dicen, no, los, el jurado se basó en el video para ver que el señor Ricardo, no? Sí, Juan Ricardo. Ya iba a su carro, ya iba, ya, o sea, ya no iba a regresar a hacer algún tipo de violencia contra Pablo, su familia. Y entonces Pablo fue y eso es lo que vieron, no? Sí, eso es. Entonces yo creo que era, era un juicio que por más que hubiera esta, esta teoría y a lo mejor una esperanza por parte de ellos y la gente que lo admira o que lo quiere, etcétera. Yo creo que era demasiado obvio que, que, que no pudieron demostrar. No había para la defensa propia, no? Sí, no había. Que la familia estaba en peligro. No había, había sido un altercado de, de, de dos personas, había sido un altercado de dos personas que perdieron el control. Era muy claro, no? Este, por más que dijeran es que me asustó, es que esto, pues no, no hubo. Y ahora esperar la sentencia, no? Por supuesto. Y algunos productores ya se están pronunciando a favor de Pablo, no? Que cuando salga le van a dar chamba. Sí, esto es muy interesante lo que está pasando con Pablo Lail y respecto a lo que dicen productores de Televisa, no? Bueno, empresa en la que, en la que trabajó, no? En la que, en la que estuvo varios años. Por ejemplo, Juan Osorio dice, yo sería el primero que le daría trabajo. Lo invitaría con mucho gusto a trabajar porque lo conozco y yo no puedo juzgar a una persona que ni siquiera estuve en el lugar de los hechos. Asimismo, manifestó que la ley en países extranjeros es muy dura con los latinos, debido a que los estigmas que se sienten, que se tienen contra los hispanohablantes, por lo que cree que la sentencia del actor será muy rígida de lo que debería de ser. Desgraciadamente, respetando las leyes y todo, pues también de repente a los latinos nos cargan la mano, dijo Juan Osorio. De repente yo he pagado consecuencias por ser chaparrito, morenito y todo esto. Una vez que estuve en Alemania, me retuvieron. Pensaron que tenía otros nexos. Habla de, pues de la xenofobia que se vive y la discriminación de alguna manera que también se vive y en parte tiene, tiene razón. Ahora, Nicandro Díaz, también productor de Televisa, dijo que sí contrataría a Pablo Lail tras cumplir condena en la cárcel. Es una tristeza porque finalmente como un momentito te puede cambiar la vida. Es una enseñanza para todos y lo que más quisiera una persona tan buena es una persona extraordinaria, de buenos sentimientos. Fue lo que dijo Nicandro. Y bueno, Pablo, recordemos que fue declarado culpable y ahora Nicandro Díaz dice tendría que buscar un personaje con un perfil de acuerdo a él, a la edad que tenga en el momento en que salga de la cárcel. También puede estar victimizado. No sabemos de lo que va a pasar. Solamente Dios lo sabe. Fue lo que dijo el productor de Televisa, Nicandro Díaz. Entonces hay dos productores que han levantado la mano públicamente para decir que sí le darían trabajo a Pablo Lail al salir de la cárcel. Pues es que al salir de la cárcel habrá cumplido su condena, habrá cumplido con la justicia. Entonces ya no le va a deber nada a nadie. Exacto. Para eso están las leyes, para cumplirse. Los años que le den los va a cumplir. Si le reducen, pues es cosa de la ley también. Entonces lo que le den lo va a cumplir. Pues sí, pero fíjate, desafortunadamente el estigma con el que seguro saldrá también. O sea, el estigma lo va a perseguir toda su vida. Toda su vida, te lo puedo asegurar. La sociedad castiga muchísimo. Una cosa es la ley, otra cosa es la sociedad. Entonces vamos a ver qué sucede y ya sabremos el 26 de octubre cuál será la sentencia definitiva para Pablo Lail. Vamos a leer la encuesta, producer, ¿qué te parece? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu novela favorita de Lucía Méndez? ¿Tú a nadie? ¿Colorín? ¿El extraño retorno de Diana Salazar? ¿O amor de nadie? Y va a la cabeza, tú a nadie, por supuesto. Tú a nadie. Tú a nadie que se ha refriteado y refriteado como ninguna otra. Le han sacado petróleo. Le han sacado petróleo. Próximamente vamos a ver Cabo, que también es... Sí, la misma. ...referrito de tú a nadie. Ahí empezó todo con la Méndez, ¿no? Exacto. Pues va ganando tú a nadie. Claro, pues es un clásico. Por supuesto. ¿Y luego le sigue? Ah, le sigue a Colorina. Colorina. Luego el extraño retorno de Diana Salazar y al último amor de nadie. Muy bien. Todas las hizo en Televisa.